¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! En esas tierras del norte vive presente un bandido Siempre recuerdan al hombre llamado el ojo de vidrio El tenebroso bandido de la sierra del Guajuzco ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! Dicen que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena Pero la gente murmura que tiene su madriguera ¡La Madriguera! Una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas Del escritor norteño Don Rosendo Caña ¡Cáña que no lo oí, vieja ofrecida! Le estaba reclamando a Porfirio que le prometió casarse con usted ¿Y a usted qué le importa si no es su marido? ¡Eres mi hombre! ¡Vivo con él! Y la mujer que a un hombre ansina le viene a pedir que se case con ella No es más que una mugosa ofrecida ¿Será que tengo qué ofrecer? ¡Pero no tiene vergüenza! Bueno, bueno, yo les voy a suplicar Déjanos a nosotros solos, Porfirio No cree usted, vieja rogona Que he olvidado lo que me hizo allá en San Felipe ¡Traidora! ¡No se lo merecía! Y usted se merece que la mate aquí mismo ¡Y es lo que voy a hacer ahora! ¡No, no, 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 Juana! ¡Mete esa pistola! ¡Tú no te metes con esto, Porfirio! ¡Porque te tiro a ti también! ¡Por favor, Juana! ¡Podemos entendernos con palabras! ¡Le digo que tú no te metas! ¡No salgas en defensa de esta vieja traidora! ¡Porque te mato a ti también! ¡Oye, Juan! ¡Pero, pero! ¡Oiga lo que le dice Porfirio a Juanita! ¡Todo se puede arreglar con palabras! ¡No estaba usted tan fiera! ¡No quería hacerme pedazos, vieja horrorosa! Juanita, a veces uno pierde los estribos y no sabe lo que dice Tenga la bondad de dispensarme Y si quiere, pues escupo lo que dije ¡Cobarde! Usted no merece vivir desde el día que me dio aquella puñalada traidora ¡Oye, Juana! Si no la matara en este momento, me arrepentiría toda mi vida ¡Mire! ¡No! ¡No, Juana, no! ¡Dame la pistola! ¡Dame la pistola! ¡Dame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Dámela, dámela! ¡Suéltala! ¡Rá, rá, rá! ¡Rá, rá! ¡Rá, rá! ¡No! 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 ¡Dájame a mí la pistola, porfirio! ¡No, no, no! ¡Dámela! ¡Dájame fregar a esta vieja desgraciada y opacidad! ¡Para que cerrara de una vez! ¡Y para que sepa que conmigo no puede! ¡Que conmigo separe! ¡Es usted ridícula, Severa! ¡Hace un momento estaba llorando de miedo porque me vio con la pistola en la mano! ¡No tenía miedo de por mí! ¡Tenía miedo a que le fuera a dar un tiro a porfirio! ¡Pero usted no me asusta! ¡Déjada desgraciada! ¡Y para luego es tarde! ¡Dame la pistola, porfirio! ¡No, no, no! ¡Aquí se acabó esto! ¡Tú andas con el licenciado Padilla que quiere robarme y matarme, Juana! ¡Y si quieres un buen consejo, vete para tu tierra y quítate de esos peligros! ¡Porque si el licenciado vuelve a atravesarse en mi camino, lo mato y no quisiera hacer lo mismo contigo! ¡Ahora me lo dejas a mí, porfirio! ¿Qué me hace usted, vieja cobarde? ¡Dame la pistola, porfirio! ¡No! Le voy a quitar los tiros y te la entrego, Juana. Pero ya sabes lo que tienes que hacer si quieres quitarte de dificultades. ¡Porfirio, ya nos vamos a casar de un momento a otro, Juana, para que se lo sepa! ¡Y será inútil que ande usted asfragida y asfragosa! ¡Porfirio nunca se casará con usted, severa! Yo oye esto que te quiero decir, porfirio. Necesito que hablemos a solas tú y yo. ¡Nunca! Porque el licenciado Padilla te quiere asesinar y solo yo puedo evitarlo. Solo yo puedo ayudarte para que te libres de él. ¡Mándale a la fragada, porfirio! Aquí tienes tu pistola, Juana. No tiene tiros para que no vayas a hacer una tarugada. Vete. Y respecto a lo que me acabas de decir, pues... Pues ya veremos. ¡No le digas, don Senna! ¿Cómo? ¡No le digas que... ¡Ya veremos! ¡Lárgase de aquí! Con tu permiso, porfirio. Sí. ¡Lárguese a la fragada, mugrosa! Porfirio, ¿por qué no le diste una cachetada cuando te dijo que quería hablar contigo a solas? ¡Lárguese a la fragada, mugrosa! Tú te has visto darle un revés. Se te quedó mirando cuando te dijo que quiere verse contigo a solas. Y tú también te quedaste mirándole. ¿Y qué querías? Que bajara los ojos acobardao. Pero ella puede quedarse aguardándome toda la vida porque yo no pienso verme con ella a solas, ni hora ni nunca. Y anda, acuéstate. Yo creo que te despertó esta mujer. Pues sí. Pues anda, acuéstate para que descanses. Y no te preocupes más por esta vieja entrometida. Yo voy a chuparme un cigarro aquí sentado en el sillón. Buenas noches. Ándale. De veras que notaría malo hablar con Juana a solas. Ahí puede ver mi pistola sin tiros. Me desarmó. Le sacó los tiros a la pistola. Y me la devolvió. Y me recomendó decirle a usted que si vuelve a cruzarse en su camino, lo matará. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque conmigo no puede ese bandido. Porque conmigo se ha estrellado y acabará por caer bajo mis balas. No confíe tanto en ello, licenciado. Porfirio no quiere compromisos. Porfirio no quiere problemas con la policía de estos lugares donde no tiene amigos ni conocidos. Por eso no lo ha balaseado usted ni la mujer que podemos hacer, licenciado. ¡Cállale, Irineo! No eres tú quien puede decir lo que tenemos que hacer en lo futuro. Soy yo el que tengo que dirigir nuestros planes. Está visto que usted no puede cumplir una misión tan importante, Juana. La mandé a que matara a Porfirio y ha fracasado rotundamente. ¡Desastrosamente! Porque quitarle la pistola y devolvérsela sin cartuchos es igual que si le hubieran dado con ella en el cráneo. ¿Acaso es tan fácil eliminar a ese hombre? ¿Por qué no lo ha logrado usted? Porque ustedes en vez de ayudarme me han estorbado. Ya ese bandido está alerta en contra mía. Y como usted, Juana, no pudo lograrlo, será otra persona la que lo haga. Y esa persona... No, no, no. No me nombre a mí, licenciado. No se refiere a mí porque yo no voy a comprometerme para ir a liquidar a nadie. Ni a Porfirio, ni a nadie, licenciado. ¿Tienes miedo, Irineo? Sí. Yo nunca le he dicho a usted que sea un valiente. Una cosa es ser policía y otra ser un matón o un asesino. Ya sé lo que sigue en tu discurso, Irineo. Vas a decirme que quieres regresar a Guanajuato al lado de mi familia. ¿Y qué les vas a llevar a tu familia? Pues nada. ¿Y crees que te van a recibir alegremente cuando no les lleves nada? ¿Qué vas a decirles? ¿Aquí les traigo nada? Fui muy lejos a exponer mi vida en una serie de peligros y aquí les traigo nada. Estuve a punto de que me asesinara el bandido más peligroso de todo el país. Pero aquí les traigo nada. ¿No te dará vergüenza volver a tu hogar con ese paquete de nada, Irineo? Pues ellos quedarán satisfechos con volver a verme sano y salvo, licenciado. ¿Eso crees? Juana, Irineo no nos sirve en este caso porque no tiene valor ni para matar una mosca. Entonces, usted tiene que repetir su incursión. Usted tiene que volver a enfrentarse a ese bandido. Usted es una mujer a la que él debe estar aficionado. Porque quien probó una vez la miel tiene que volver a sus panales. Usted acérquese a él. Usted échele los brazos al cuello y ofrézcale sus labios anhelantes. Yo la proveeré de un puñal para que se lo hunda en la espalda. Donde no puede protegerlo el chaleco de mallas. ¿Eh, Juana? Lo intentaré de nuevo, licenciado. Y si Porfirio no cae muerto de la apuñalada, sacará de su cinturón la pistola y en todo... ¡Tú no hagas comentarios, Irineo! No seas como el perro del hortelano que ni comía ni dejaba comer. Si tú tienes miedo, deja en paz a los que no lo tenemos. Juana, espera un momento para traerle el puñal que le conviene. Pequeño como para ocultarlo entre la manga del vestido. Pero agudo y filoso como para que se hunda hasta la empuñadura. Aquí lo tengo, espera un momento. Aquí está en el otro cuarto. Sí. No le haga caso, Juana. Está loco. Yo también estoy loca. No, no diga usted eso, Juana. Y en un descuido, lo vamos a volver loco también a usted. Para marcharnos a un manicomio. Te traigo el periódico de hora, Tejano. Sí, gracias, Candelaria. Léyelo. Trae mucho de lino allá en el otro lado. No querían dejarme entrar a tu celda. Quería que hablaran contigo en la sala de visitas. Pero les supliqué que me dejaran traerte un poco de consuelo platicando un rato contigo. Me transculcaron bien. A ver si no trataba de meterte un arma. Y luego me dejaron entrar. Oye, ¿de qué te ríes? Pude lo que dice aquí. Fíjate, Candel. El acusado lino buitrón que se hizo llamar Lois Cameron, según la policía, sigue insistiendo en que es inocente. Desgracia. Este mundado creye que está acá entre nosotros. Y que le van a creer que es inocente. Pero va a llevar la desilusión de su vida cuando le pongan la soga en el pescuezo. ¿Sería verdad que mató a ese cocinero? Por seguro, hombre, seguro. ¿A poco ya se te olvidó que yo pasé al otro lado y estuve en la casa de huéspedes de Nelly Robinson? Lo mató de una apuñalada en su mismo cuarto. ¿Y sabes por qué? No. Hombre, pues, porque el cocinero leyó un periódico de acá de Matamoros. Ondiva el retrato de lino como acusado de la muerte de mi madrastra. Entonces, el cocinero con seguridad, que lo amenazó con denunciarlo a la policía de allá. Lino tuvo miedo de que lo hiciera. Lo invitó a su cuarto. Se tomaron una botea de huéspedes. Se pusieron hasta los topes. Y Lino le metió el tajarrazo y lo mató. ¿Qué? Ah, pues me va a costar caro. Oye, oye lo que dice aquí. El chérife Terry Smith presentó a los testigos Dick Rivers y Mike Farland, empleados del Café Central, donde trabajaba el oxizo Anthony Müller. ¿Y qué es oxizo, tejano? Válgame, pues, pues oxizo quiere decir... Vaya, Candelaria, ¿no sabes tú lo que quiere decir oxizo? Ah, pues no. Es la primera vez que oigo esa palabra. Oxizo. Oye, se me figura que se parece a cenizo o a sumiso. ¿Quién sabe siquiera decir que el muerto era muy sumiso? Y, bueno, pues, pues yo tampoco sé lo que quiere decir oxizo, ¿ves? Pero, pues, lo mientan mucho en los juzgados. Por lo pronto quiere decir que se refiere al muerto. ¿Ves? Bueno, déjame seguirle. Sí. El oxizo Anthony Müller. Y, y, y dichos testigos reconocieron a Lino Buitrón como Lois Cameron. El hombre mexicano que acompañó la noche del crimen al cocinero asesinado. A su cuarto de la casa Nelly, donde fue encontrado asesinado. El acusado niega haber visto a los testigos Rivers y Farland. Y, niega haber estado en Marven antes. Y niega haber asesinado a Anthony Müller. Pero el sheriff Smith declaró a los periodistas que tiene las pruebas suficientes para presentarlas al curao. Que ya se está integrando. Y que se encargará de juzgar a Lois Cameron o Lino Buitrón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y, hijo, lo van a fregar. Espérate, espérate. Mira, los periodistas le preguntaron al sheriff Smith si el acusado sería condenado por el jurado. Y respondió que él creiba que sería sentenciado a la pena de muerte en Lorca. ¡Ja, ja, 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 ja! A ti te da mucho gusto, ¿verdad? Ya me imagino al cochino del himno como remolino en la cuerda, tú. Bueno, te confieso que sí, Candelaria, me da mucho gusto. Y lo único que quiero, lo único que le pido a Diosito, es que me pueda pelar de esta cárcel para ir al otro lado cuando cuelguen al desgraciado el himno. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no vaya a ser el licenciado. ¿Bueno? Soy Juana. Ah, este, este ya, ya le he dicho, licenciado, que no me ande molestando. Eso te iba a advertir, Porfirio, que no digas mi nombre, porque Severa debe estar contigo. Sí, sí, es lo que le digo, licenciado, yo no le debo nada a usted y déjeme tranquilo, hombre. ¡Mándale a la fragada! Te espero esta noche en la plaza que queda detrás de la iglesia. ¿Eh? Es una plazuela abandonada, y ahí podremos hablar con toda libertad, ¿eh? Sí, sí, está bueno. Mire, licenciado, que sea la última vez que me moleste usted, ya sea ya por teléfono o por persona, porque no se lo va a dispensar más. Y va a colgar porque no quiero hablar más con usted. Espera a las nueve, Porfirio. Sí, ya lo sabe, licenciado. Pues qué desgraciado este hombre, ya se la yo de estar fregando por teléfono. Es un cobarde que no tiene valor para salirme frente a frente y mejor me telefoné y el desgraciado, hombre. Pero tú necesitas no ser tan suave con él, Porfirio. Pues si no... Porque pues ya se vio que a veces le hablas con mucha suavidad. ¿Suavidad? Sí, está bueno, cómo no. Así nada, le estabas diciendo, pues, se crece el desgraciado. No, 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 si también lo mandé a la fregada y le dije que no me ande molestando y espero que Ancina selle en lo futuro. Oye, Porfirio, en vista de la escena que nos hizo la tal Juana, que hasta tuvo el descaro de pedirte que te casaras con ella. Bueno, esposo, yo creyó que puesto que sigamos aquí en Matamoros, pues vamos a otro juzgado sévil para que nos casen. Hombre... Lo tenemos que hacer mañana mismo, Porfirio. Pues... ¡Y no me digas que no! Es que... Yo... No, mijo, no, no, pásale, pásale. Siempre cae a la mera hora. Esta carta la acabo de recoger en la administración. Es de Lino, Buitrón. De Lino. ¡Caza! Sí, se los voy a leer. Viene de Marvin, Texas, de la prisión. Dice, señores Porfirio Cadena... Porfirio Cadena y Alejandro Ruiz. Muy apreciados amigos míos. Por los periódicos de allá, que me entregan en esta prisión, donde estoy preso injustamente, me he enterado de que mi viejo amigo, casi mi hermano, Isauro Valderas, el tejano, está preso, acusado de haber matado a su madrastra. Pero, pues, eso es una injusticia. Porque ustedes saben que el tejano, pues, estaba en San Felipe cuando yo maté a esa señora. Porque yo la maté. Y quiero que ustedes hablen con las autoridades de Matamoros, y les digan que exijan a las de aquí de Marvin, Texas, que me manden para allá, para que me castiguen por el asesinato de esa señora. Porque, pues, no es de justicia que el tejano esté preso por un delito que no cometió. Los saludo con mi afuerto sincero. Y es cuanto les dice por ahora, que en verlo desella, en vez de escribirles. Lino Buitrón, firma. ¿Cómo sabría este dónde estamos nosotros o qué? O que estamos aquí en Matamoros. Alguno que le escribió para allá y se lo dijo. Pobre Lino. Se le figura que es posible el que lo devuelvan para este lado, porque sabe lo que le espera allá, si lo encuentran culpable. ¡Eh! ¡Lo cuelgan! Como luego dice, yo no lo quiera, pero ojalá. Los saludo con mi afuerto sincero. Porfirio, qué bueno que viniste Te lo prometí, Juana Yo tengo ganas de estar contigo, pero pues Tú te has dado cuenta de que... Porfirio, yo puedo entregarte al licenciado Padilla para que lo mates Porque de lo contrario, él acabará asesinándote ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! Nada le hicieron las balas a ese Porfirio Cadena Porque allá en tierras lejanas, él tiene su madriguera ¡La Madriguera! Por esa estación y a la misma hora Sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas ¡Muchas gracias por su atención!